tremendo lío señores que se acaba de dar en las redes sociales entre el dominicano chiquil de la vaina y el boricua área del dominio le explico el portal track house latino publicó un vídeo donde el dominio daba algunos consejos vemos que el chiquil de la vaina le comentó lo siguiente y le comenta dominio tú eres el cherry de puerto rico el dominio le comentó y dice chiquil de la vaina estoy buscando quien me limpia los baños de mi mansión me dicen que tú eres duro en eso para que te busque par de pesos y no pasen necesidades en esta cuarentena le dice chiquil de la vaina dominio en en esto tuve 100 dólares y te vuelve loco para majar el crack a quien le va a pintar esa película de mansión será los fanáticos que no conocen un drama de un hombre que vive donde la calle a la noche aquí en el redes y yo estoy ready con todo lo que topa ponerte a trabajar para que me laves la guagua ratón fueron las expresiones de chiquil de la vaina el dominio no ha vuelto a comentar pero que tú piensas sobre este lío quien ganaría si esta guerra se da